Muy bien, está Facundo Moyano y está Pablo Mendeleevich. Facundo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Fari? Te voy a denunciar públicamente por trucho. ¿Por qué? Porque me dijiste que me ibas a invitar a tu fiesta y nunca me llegó la invitación. No, te lo dije y pensé que ya... No, la habrán mandado a otra dirección. No, te lo dije delante de María Julia, María Julia fue. Sí, pero María Julia, ¿dónde le mandaron la invitación? No, lo hablé por DM, le dije, ¿estás anotada? A vos también te dije, ¿estás anotada? No, pero yo ni sabía dónde era la fiesta, ¿cómo que te había anotado? Te perdiste un fiestón. No, ya sé, pero luego... Encima se lo decís, hermano. No, claro que sí. No, la parte de las minas me quedó que estuvo bárbaro. Bueno, Facundo, te felicito porque sé que fue una fiesta muy linda. Igual, gracias por invitarme y fue un malentendido entonces. ¿A Pablo Mendeleevich no lo invitaste? La próxima, la próxima lo invito a toda la producción. No, no, a toda la producción no se sabe cómo comen, pero a Pablo sí. A todos. Pablo Mendeleevich lo voy a comprometer públicamente. ¿Usted qué opina de Facundo Moyano? Me parece que... Yo siempre te dije, Ari, que a mí me parecía que Moyano Padre, Hugo Moyano, es uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina. De los mejores... Pero Facundo, estamos hablando con el hijo, no con el padre. Bueno, bueno, pues que eso voy. Los hijos les salieron mejores. Creo que Facundo Moyano también es un cuadro político importante y muy promisorio. Y creo que conjugan la astucia con la experiencia. Y a veces, bueno, cordean, muchas veces cordean la legalidad. Son un poco audaces. Pablo es más audaz. Facundo es el más tranquilo, me parece, de la familia. Con una formación interesante. Facundo, ¿cuál es tu formación? Además de que sos un tipo que sé que absorbés, que lees, que te gusta mucho la economía, la política. ¿Qué estudiaste vos? Mirá, en realidad no terminé ninguna carrera. Estudié Derecho. Estudié, que ni siquiera lo tendría que decir porque ya fue menos de un año, pero Historia también. En la Universidad de Mar del Plata, Derecho sí, rendí varias materias en Mar del Plata, pero en realidad no terminé ninguna carrera. Es una asignatura pendiente. De hecho, mi viejo siempre me lo reclama en público. Este no terminó. Tengo un hermano que es abogado, yo seguí sus pasos. Y después cuando arranqué con la cuestión sindical, bueno, la verdad, no me dieron los tiempos. Yo siempre le digo, mirá, padre, si hubiera seguido la carrera seguramente no hubiera ni construido el sindicato, ni sería diputado. Oh, sí, 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 me dice. ¿Y vos qué edad tenés, Facundo? 29. ¿Y qué? 29, son cada vez más pendejos. Esto ya es una cosa que habría que prohibir. Te saluda, Chichi, es que habría que prohibir esto que tiene menos de 40 años, habría que prohibirlo. Facundo, ¿vos a qué aspirás? ¿Cuál es tu sueño? ¿Vos te imaginás, porque tenés 29 años, vos te imaginás siendo presidente de la nación, por ejemplo? Dentro de 10, 15 años, ¿no? No, mirá, yo en realidad, y no es una respuesta políticamente correcta, yo aspiro ahí a estar preparado. Hablar de un sueño presidencial es, qué sé yo, hasta un poco irresponsable. No, pero te estoy diciendo en el 2015, digo, de acá a dos, a tres periodos. Todos tenemos derecho a soñar. Claro. Y eso, para alguien que está en política, Ari, yo creo que cualquier tipo que está en política y que tiene un cargo medianamente relevante, como el que ocupo yo, se le pasa por la cabeza. O sea, y más teniendo 29 años y teniendo la responsabilidad que tengo. Por supuesto que eso pasa por la cabeza. Pero bueno, yo sé que tengo que trabajar mucho, tengo que trabajar en mi formación. Estoy aprendiendo mucho, realmente me encanta la política, tengo vocación para esto. Claro, me encanta la actividad sindical también, pero me gusta más la política y, bueno, realmente me sigo cultivando, me sigo preparando para esto. Bueno, y hoy por hoy ya tenés a tu candidato, porque por un lado Hugo dice que no se enamora de ningún candidato, pero por otro lado con Pablo el otro día lo hablábamos, ¿no? O sea, estabas vos en esta fiesta, a la que tan amablemente me invitaste y yo no concurrí, estaba ahí la sensación de que estaban haciendo una alianza con Massa, que tu papá y vos estaban en muy buena sintonía con Sergio. Mirá, digo, fue un hecho político en sí mismo, ¿no? Se transformó en eso la fiesta, había muchos, muchos... Igualmente había gente del geolismo, había hasta macrista, pero esto fue un gesto importante, un hecho político, hubo elogios por parte de ambos. Sergio, de hecho, lo invita al escenario y habla de Hugo como una figura de los trabajadores, el líder de los trabajadores argentinos, dijo Sergio. Mi viejo habló de Massa como un político joven con un futuro promisorio, con un gran futuro. Y la verdad que esos son gestos muy valorables de la política, más cuando se hablaba de algunas chifas que de hecho existieron en la campaña legislativa del año pasado. Pero después hay una cuestión institucional, un rol que ocupa Hugo Moyano, que es el rol de secretario general de un sector importante de la CGT, que la verdad creo que le impide definirse por tal o cual candidato. Me parece que es perfecto. Creo que el lunes, el viernes fue la fiesta, y el lunes salió en una radio y explicó que él no estaba con ningún candidato. Me parece que es lo más responsable. Sí, que no le enamora ningún candidato. Imagínate que mañana, por las razones que ya conocemos, la tensión institucional y demás, lleva adelante un paro que seguramente se va a tildar como político en un año electoral. Más o menos que los paros de la CGT fueron en años no electorales, y siempre el gobierno de los políticos, van a decir, bueno, si Moyano ya se manifestó por Massa, y si se hubiera manifestado por suelo, entonces el paro es de Scioli, o entonces el paro es de Massa, que de hecho lo dijeron en algún momento. Sí. El paro político... No, también se decía que eran los socios, tu papá y Massa, de los saqueos que iba a haber ahora en las fiestas. Bueno, sí, eso es la lógica del kirchnerismo, no siempre echaron la culpa a alguno, pero me parece que por eso también es más responsable, es aún más responsable la decisión del secretario general de la CGT, y no se me dice por ningún candidato. Ahora, te quería preguntar, porque hace un rato hablamos con Martín Lustó, y es un hombre joven, es un muy buen candidato, viste, no sé si te enteraste que Martín va a ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Sí, ayer se lanzó. Sí, bueno, vos sos un baby al lado de él, le dijo que tenía 44, vos tenés 29, pero ambos también tienen en común esto, son tipos que tienen buena imagen hoy, Facundo Moyano ha tenido un buen año, los medios ayudaron, él se desempeñó bien en los medios, y además, por el lado de las chicas también entró, hasta se sacó una selfie sexy, pero todo suma, todo suma a la hora de votar. La realidad es que son dos tipos que estuvieron en el kirchnerismo, y hoy son críticos del kirchnerismo. Quiero que me cuentes cómo es el tema con el kirchnerismo. ¿El kirchnerismo te seduce? ¿Estás un tiempo y después uno se va decepcionado? No quiero que me contestes por lustó, pero veo dos casos parecidos, que estuvieron adentro y hoy están afuera y son críticos. ¿Cómo es ese proceso? Mirá, en principio hay un cambio, es cierto que existe un factor subjetivo que seguramente tiene que ver con lo que vos decías recién, que el maltrato, por ahí la lógica o el estilo de conducción de Cristina es un tanto danino para la construcción política, o para la construcción política que nosotros creemos que tiene que ser. Y después hay un factor objetivo, Ari, que vos te gusta la economía y te he escuchado hablar y tenés análisis muy, muy acertados. Después hay una realidad en la que si nosotros comparamos 2011 con 2014, vamos a ver con que en 2011, cuando Cristina toma al gobierno, había 52 mil millones de dólares en reserva, habían superado y gemelos, había crecimiento con una inflación importante, de entre un 20 y un 25%, pero que el país crecía en donde la paritaria funcionaba de alguna manera como una herramienta de reparto de la riqueza, si querés, porque datos estadísticos de centros de estudio como el Cifra, para no entrar en los datos del Congreso... Sí, se trata de gente allegada al gobierno, como Cifra, por ejemplo. Claro, de la CETO oficialista, que inclusive tienen la metodología de cálculos en base al IPC 9 Provincias que crió el propio ministro de Economía, Kicillof, en el año 2007, cuando desechó la metodología del INDEC, con su centro de estudio, Senda, Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, mide eso y mide una inflación que está acorde con la que percibe todo el mundo. Era una época en la que no había pérdida de poder adquisitivo, que se le empataba la inflación o se le ganaba, y eso ya no pasa más. Se le ganaba la inflación y se recuperaba el poder adquisitivo. A partir del 2011, 2012, más puntualmente, el sector público empezó a perder. Y a partir del 2012, el sector privado empezó a perder. Bueno, entonces, lo que te indica esto, Ari, es que objetivamente, o sea, el modelo empezó a cambiar. Más allá de que el factor subjetivo, del cual hablábamos hace un rato, también empieza a jugar fuerte, ¿no? Porque Cristina, Néstor también por ahí te retaba en público, lo agarraba Scioli y lo basuraba un poco. Pero bueno, era un estilo, pero después había también negociación. Claro, era más flexible, era duro, pero después era fable, no es el caso de Cristina. Mira, acá hay una lógica de disciplinamiento absoluto que el que la acepta está adentro, te diría, yo recuerdo que Sergio antes decía, o sos esclavo o sos enemigo. Sí. Y bueno, yo prefiero que me tomen como enemigo por estar afuera y actuar de acuerdo a mis convicciones, porque yo no estoy de acuerdo con el INDEC, yo no estoy de acuerdo con Moreno, yo no estoy de acuerdo con la inflación, yo no estoy de acuerdo con un modelo económico que apunta o que tiene una tendencia de ir hacia, a profundizar un círculo vicioso que es el de la emisión, es el de la tensión inflacionaria, a partir de, o sea, alimentar el consumo, sí que todos estamos de acuerdo con una política. Sí, pero hay que incentivar la producción, no solamente el consumo. También hay que preguntarse, a mí hay una controversia, se puede sumar Claudio, que es nuestro hombre acá de la economía, si lo que pasó a partir del 2011, además de daño autoinfligido, mala praxis, no fue también consecuencia de que el modelo se corrió unos años antes de ciertas proligidades, porque ya a partir del 2006, con que la inflación tenía que dar 10% de prepo, ya había empezado a reducirse el déficit fiscal, o sea, veníamos haciendo mala letra desde la primera gestión de Cristina, a instancia de Néstor, y es verdad que en el 2011, de adelante las hicieron todas, pero yo creo que es una mezcla, la que metieron la pata en la lectura del 2011, con tal de no devaluar un poquitito, metieron el CEPO, frenaban las inversiones, pero también hay cosas que venían de antes, me parece a mí, no sé qué opinas, Claudio. Sí, sí, la inflación, tarifas, que se encapricharon en que había que dejarlas congeladas, son temas, digamos, claves. Sí, lo que pasa es que uno por ahí esperaba que se corrigieran determinadas cuestiones, uno apostaba a que se corrigieran, de hecho, cuando a mí me preguntaban en el 2011, yo era el candidato del FPV, uno decía, o sea, señalaba de alguna manera cuáles eran las cosas a corregir, cuando nosotros hablábamos de profundizar, no decíamos profundizar, a ver, la mística, digo, porque si no hay realidad, digo, la mística te la metés en el bolsillo, la realidad es que nosotros entendíamos que se estaba entrando a un círculo vicioso en el cual, o sea, si vos seguías emitiendo para alimentar el consumo, pero no había más inversión y no había más oferta, seguramente eso se iba a transformar en una bomba de tiempo, que de hecho es la que estamos hoy, ¿no? Recesión con inflación de un 40% o cercano a un 40%. Sí, 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 es terrible el panorama. Entonces, uno apostaba en el 2011 a que se corrigieran todos esos factores, donde se abriera, digo, con un 54% de votos, en vez de, digo, armarse de soberbia, uno apostaba que se convoque a todos los actores económicos, políticos, sociales, a una mesa, en la que no necesariamente se le tenga que decir a todos que sí, digo, porque a vos, el campo te pide una cosa, el sector de trabajo... Pero vos tenés que ir consensuando, tenés que hacer lo que ayer pidió Cristina. Cristina dijo que teníamos, que Gran Bretaña tome el ejemplo de Obama y dialogue, y Cristina no es un ejemplo de diálogo, precisamente, ¿no? Bueno, eso es parte del discurso, ¿no? Eso es parte de lo que votamos los miércoles en el Congreso de la Nación, ¿no? Votamos todas cuestiones simbólicas que no tienen demasiado que ver con la realidad. Pero bueno, eso es un factor importante, ¿no? Lo subjetivo. ¿Cómo juega lo subjetivo la construcción política? Que por ahí, de Néstor, se percibía, y yo sé que las comparaciones muchas veces son odiosas, pero son inevitables, ¿no? Claro. Porque, de hecho, hay un cambio en la manera de manejar las cosas. Néstor por ahí tenía un estilo similar, pero después, por abajo, por otro lado, te convocaba, te llamaba, negociaba. Ahora no se puede negociar. La última. Sé que hiciste críticas en las últimas horas, en tu Twitter y demás, sobre cuestiones vinculadas con lo que el gobierno de la provincia anunció, vos sos un hombre vinculado a los peajes, como un tercer carril, como una mejora, para perder menos tiempo cuando vamos a Mar del Plata, etcétera. ¿Qué cuestionás de las últimas obras de la autopista Buenos Aires-La Plata? No, en realidad, puntualmente, de las obras que se anunciaron en la autopista La Plata, no cuestiono, por lo contrario, celebro que se haya hecho una obra que estaba postergada hace mucho tiempo. Lo que me parece a mí llamativo es que ayer se anunció esta obra del tercer carril con el gobierno nacional y empezaron a hablar de datos. Me llama la atención, digo, después, lo de capitalizar esa obra que lo haga el gobierno nacional y que el gobierno provincial se deje manosear de esa manera, es una cuestión que tendrá que manejar el gobierno provincial. Bueno, pero vos sabés que Scioli hace mucho tiempo que se deja manosear por el gobierno nacional, él piensa que... Sí. Es algo que tendrá que manejar él. Yo lo que digo es la demagogia tiene un límite, digo, la demagogia hasta, yo te podría decir, se podría entender como que es parte de la política, ¿no? En algún sentido. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay que ver la dosis también, porque todos tenemos cierto nivel de demagogia, pero hay que ver la dosis. que el ministro de interior empieza a tirar datos de la accidentología y demás. Cuando tenemos, por ejemplo, Ari, la ruta 3, en los últimos seis años, más de mil accidentes graves, más de 339 muertos, tenemos 170 accidentes por año en una arteria que traslada el 70% de la producción de piedra en la Argentina, que es la ruta 3, no sé si la transitaste alguna vez, la que va a sur, la que va arriba. Sí, por supuesto, claro que sí. Parece que es un poco tomar a la gente por estúpida, ¿no? El gobierno nacional ha destruido, y esto lo digo con datos, con conocimiento de causa, y hemos reclamado, de hecho, hemos pagado solicitadas en Página 12, en Tiempo Argentino, para justamente que lo publiquen en los medios relacionados al gobierno, o cercanos al gobierno, para que entiendan que es una necesidad modificar y empezar a planificar en términos de rutas, autopistas y caminos en la Argentina. Entonces, que el gobierno nacional se jacte de haber logrado mejorarle el tránsito a los usuarios de autopistas, me parece que es una burla de la sociedad, porque justamente es el responsable de que la autopista la plata. Yo no sé si te acordás, nosotros estuvimos reclamando años, los trabajadores cobraban el sueldo en cinco cuotas, cuando lo terminaban de cobrar, nosotros celebrábamos. Entonces, que ahora aparezcan usufructuando una cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron. más allá de que después el gobierno provincial permita que se lo manosee, es una cuestión que tendrá que analizar la gente, que está de acuerdo con eso, con Daniel Scioli. Me parece que es una burla que se haga eso. Han destruido el sistema de rutas de las autopistas. Tenemos, bueno, ahora Randazzo ayer avisaba que se había disminuido en un 20% los accidentes de las rutas nacionales, pero tenemos unos récords realmente lamentables. Ahora, discúlpame, ahí va un palo para la familia, pero muchos dicen que a Moyano no le conviene un país donde se trasladen más mercancías en ferrocarril y que somos dependientes de Moyano porque la mayoría de las mercaderías se trasladan en camión y bueno, Moyano tiene el poder por eso. No, pero eso, mirá, hasta te diría que puede ser una burrada, Ari, porque en principio Moyano no define eso. ¿Cuándo se destruyó el sistema de ferrocarriles? No, eso fue en la época del Menemismo. Y tu papá estaba en contra de Menem, es la verdad. Y mi hijo estaba en contra. Ahora, tu papá hoy se bancaría un país con mucho más ferrocarriles, con mucha más carga que no va por camión. Porque acá de lo que hay que hablar es de un sistema integrado de transporte. Por supuesto. El transporte es la logística nacional. No cumple la misma función que el ferrocarril. Donde llega el ferrocarril no llega el camión y donde llega el camión no llega el ferrocarril. Digo, cumple otras funciones. Bueno, pero si el ferrocarril llegara a más lugares ¿perdería poder Pablo y Hugo Moyano? No, no, para nada. Para nada. Digo, hay que ir a Francia, hay que ir a países donde funcionan con un sistema integrado y con una logística de país pensado. Digo, pero eso se hace consensuando con el sector sindical. A ver, Moyano no estuvo de acuerdo con Menem para destruir el ferrocarril y beneficiarse. Porque de hecho Moyano estaba en oposición. Y Pedraza justamente fue de alguna manera funcional a esa política y se quedó callado cuando pasaba todo, cuando se destruyó el sistema ferroviario. Facundo, completá y la vamos a seguir en otra ocasión. Te agradezco y bueno, siempre abierto para seguir dialogando. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Ari. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasó Facundo Moyano. Bueno, 8.50 en la mañana.